Después de la casa y de la familia, la escuela es el lugar de aprendizaje y socialización más importante para un niño, niña o adolescente. Y en cuarentena seguimos apostando a la escuela. Y la escuela se reinventa. Docentes, familias y alumnos intentan hacerla como mejor pueden. La escuela es el vínculo, la apuesta, la construcción. Y por eso la extrañamos. Y por eso, incluso en entornos digitales, seguimos creyendo que vale la pena. Hoy celebro a mis colegas docentes. Porque con su silencioso trabajo siguen enseñándonos lo que es ser comunidad. Lo que es sostenernos los unos a los otros. Lo que es habilitar que el conocimiento siga circulando, que aloje a todos y que podamos seguir formando ciudadanos. ¡Feliz día! Cuidemos nuestra salud mental. ¡Gracias!